Gracias por ver el video. Es matarte. Mi nombre es Monse Arias. Vivo en Galicia y soy vecina de Justino Alamar. Estoy cursando una especialidad sobre la guerra civil en España. Recibí un mail de España. De Galicia. Alguien que conoce a Justino Alamar. Una vecina suya preguntando por Clara Alamar. Ese eres tú, ¿no? Y ahora resulta que la tal Monse es una especie de detective familiar que quiere venir a arreglarnos la vida a todos. Y no, ¿eh? No me puedo olvidar que tengo un abuelo al cual no he conocido y al que se le ha dado por desaparecido toda mi vida. Justino, él lee a Andrés Greco Alamar. Soy hijo de Clara.